¡Suscríbete al canal! ¡Diablos, Diablos, 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 Diablos Yo sí le voy, le voy a Toluca ¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta para hablar de nuestros Diablos Rojos En esta sección de Toluca FC al detalle Y aunque todavía no hay mucho de qué hablar Pues apenas iniciaron la semana pasada los entrenamientos de pretemporada Pues ya hay algunos movimientos de los que vamos a platicar Así que empezamos Malekdi ¿Tú qué tienes por ahí? ¿Alguno que otro nombre ya? Pues bueno Dinos primero los oficiales Primero para que se alegren Maydana ya se fue Por lo menos de la ciudad El 31 ya termina contrato Si no, tu contrato terminaba ese día El 31 de diciembre ya no va a renovarle En la teoría debe ser una mala noticia Pero pues bueno Simplemente No pasó nada con él Y es Venía como figurón Pero desgraciadamente acabó como figurita O sea Sí, correcto Entonces Pues bueno Ese es el digamos primero Que ya se fue ¿No? La baja Segundo Pues Güemes Ya préstamo un año A San Luis No me parece que sea una buena idea dejarlo ir Pero A mí tampoco Pero bueno Entonces no estamos aquí diciendo lo que está pasando Y Le paso nuestro opinión No, sobre todo Porque es un jugador que tiene 26, 27 años O sea Es de un año Donde más o menos el jugador profesional Tiene un mejor rendimiento Y rendidor Rendidor Cuando se le dio la oportunidad Metió goles Y estuvo metiendo bien la perna Y esto En un equipo emproblemado Sí Pues sí Pero yo también me hubiera gustado que se quedara Pero bueno Sí, totalmente No fue del gusto No fue del gusto del Cristante Sí Pues bueno Y no sé si tengan alguna otra salida Sálida confirmada Confirmada Pues no, aún no Esperemos que lleguen noticias de Rigonato Noticias de, no sé De Ríos y la van a renovar o no Porque ven si también contrato Y lo renueven Este Alan Medina Supuestamente Todavía estaba En estos días Estaban negociaciones Veremos Sobre todo porque Porque Andrés Ibargüen Este Según ahí va a haber ahí un Trueque Zambalache Sí Pero Toluca Quiere todavía una lana O sea Esa es la bronca Es la única bronca No, ya hay otra Ya hay otra bronca Que Chivas ya también está interesado Ah, sí Ya metió su cuchara Por Alan Medina también Y como les acaban de soltar Al Gallito Vázquez Pues quiere por ahí Sacar de que se vaya Medina para Para Chivas Al parecer El jugador le interesa más Ir a la América Pero bueno Ya se complicó ahorita A ver qué va a ser La transacción Sea como sea Parece que va a salir de Toluca A donde vaya Parece que a la América Sí, sí, claro Esa es la otra salida Que se ve por ahí Otra joven promesa Que se va Y otra salida Por ahí Aparte de Rigonato Y de Maidana Ya Alan Medina Y de Güemes ¿Quién más tenemos? No, no sé El caso de D2 López Si todavía tenga Seis meses Seis meses Apuesto Y digo Ríos No sé que se vaya Pero Digo Ríos no sé que se vaya Pero yo creo que están Por firmarle su extensión Sí, digo Cristal Que estaban en negociaciones Y no es probable Que se quedara Por lo mismo De la salida de Güemes O sea Sí Y este Y bueno Regresa Salinas ¿No? Ya se reportó Salinas ya está Reportando aquí No sé si Lo vayan a mantener O lo vayan a pasar Otro equipo Otros seis meses No lo sé Digo Normalmente era de Gente de confianza De Cristante Sí Pero Y ahorita tienes Al D2 López ahí No sé que vaya a ser ahí Pero Yo creo que cambio Podría adelantar a D2 D2 lo pueden adelantar Claro Ajá Pues puede ser Rendería Rendería muchísimo Sin la responsabilidad Defensiva Ajá Y bueno Esos son los Out No sé si tengan alguno Más por ahí No Confirmado no Ahora Los Las llegadas Digo 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 Aparte de Salinas Que regresa Y Y demás Es el Gallito Vásquez Me parece muy buena No sé ustedes Que piensen Es un buen Es un buen contención De época Bueno De bicampeón Con el León Cumplidor No le funcionó muy bien Con Chivas Lo mandaron a Santos Fue campeón con Santos Fue campeón con Santos Con Santos Regresó con Chivas No le dieron mucho juego Y pues terminó en una fiesta Y también le dieron las gracias De hecho Era de los que más ganaba En Guadalajara También Por eso sí Ya Como que Yo creo que es un problema De Chivas Sí No creo que venga aquí Tanto a ser tan fiestero No sé De hecho Solamente había Dicen Que solamente había ido A dos fiestas En su vida En serio En una En Santos Laguna Y esta En la que Sí Yo creo que En la final de Chivas Fiesta Fiesta En la final de Chivas Metiendo él el gol Del Gane Se quedó a la fiesta Él no se quedaba A las fiestas Ni de De los campeonatos O sea Entonces Bueno Esperemos que O sea Él no es Fuera del campo También Sí Ojalá Que sea Un Sí Digo Ya no Tampoco es un jugador Tan joven Y todo eso Pero pues puede Render Eso es malo Que ya tiene Casi 33 años Sí La cosa Digo Pues es un talismán Porque ha sido campeón Donde va Pues sí Ojalá Ojalá Que Digo Pues es bueno Es reforzar el equipo Pues el año Que es donde debutó Pero No es talento tan joven Pero bueno Pues a ver qué tal Nos rinde acá Luego también está Barbieri Que viene Miguel Barbieri De Xolo De Defensa Central A Barbie En lugar de Maidana Supongo O sea Van a ser la pasarela Y si de moda Saurio Sí 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 Y Barbieri ¿No? Sí Va a ser Yo creo que es bueno Al final de cuentas Es un cambio de aires Para los dos Y obviamente Y obviamente Un reto A su carrera Entonces Ojalá Ojalá Venga a reír Viene con el deseo Sobre todo Porque sí lo conoce Cristante Que jugaba bien Barbieri Jugaba bien Lo conoce ¿De qué? ¿De Xolo ¿O de dónde? No No sé de dónde Pero o sea Se dice ahí En los medios ¿De qué bar? Sí No sé de dónde Ah bueno Pues ahí está Digo Es el recambio Me parece El recambio lógico Por lo de Maidana Que se va ¿No? Sí Claro Y también Hay un jugador Baeza Que ahí sí Les conozco Es chileno Me parece ¿No? Que jugó ya con Necarza También es Es defensivo Ah viene de rayos Cierto Tiene 26 años Es que ha jugado De las dos Este medio Tanto defensivo Como ofensivo O sea Ha tenido ¿No es defensa? O sea Es Ha estado Como contención Es como un 8 Ajá Un 6 Como un 6 Y medio Un 6 y medio Bueno Es bien defensivo Habrá que ver Quien se va a limpiar Quien más se va a ir Se va a quedar Triverio Se va a quedar Canelo Eso no sabemos mucho Este Bueno Sambuesa Si se queda A ver si va a llegar El refuerzo De América Este Y Bargüen Pues estaría bien Mora Si se va Parecía que también Lo querían En Xolos No lo sé Si se va a ir Este Ortega Se queda Que también va a ser Pues ya Su consolidación En la defensa Es muy buena Y también Ahora que Pasó esto de la final Donde anotó Gigliotti Dijo Cristante Que hay que ver Este Si va a haber Posibilidades De que se los regrese Pero no Digo Yo creo que Ya ni lo quisiéramos Después de los comentarios Que hizo ¿No? Sí Por eso Pero lo dijo Cristante Pero bueno Dijo Gigliotti Que lo mejor Que pude haber hecho Es haber cambiado de equipo Y dejar Toluca Para irse a León Porque es un equipo Que sabe fútbol Pero A mí se me hacen Desafortunadas ¿No? Sí Claro El equipo Que te dio A México Es el Toluca Cuando se fue A León Recuerdo que aquí Dijimos que ojalá Que le fuera muy bien Y además Que eso sería Finalmente bueno Para el deportivo Toluca ¿No? Pero Pero de eso A que regrese No lo sé Si se puede conseguir A un delantero Más joven Y con más ganas Y no pagar ese sueldo Ese sueldo Yo creo que Toluca Va a negociar ahí Porque a nosotros Nos conviene mucho Que sea Zambu Por acá ¿No? Y Zambu Es propiedad también De León Todavía Ah Exacto Entonces yo creo Que es Es negociación Habrá que ver Toluca Necesita reforzarse Necesita Extremo Necesita Centro delantero Necesita apoyo Para creativos En lugar Que le ayuden A Zambuesa Para que Vuelan a crear Más volumen De juego Porque es demasiada Carga la que tenía Y Alan Medina Sería una lástima Que se fuera Pero No había regresado Su nivel de juego Después de la lesión ¿No? Ya no Le costó Jugó titular Y se fue Y se fue cayendo Se fue cayendo Y hasta Quedarse De recambios De recambios No creo que Vaya por ahí Pero Hay que esperar Quedan un par de semanas Todavía Antes Tres semanas Antes de que Empiece el torneo Empieza el 7 de enero Toluca Debuta contra Monterrey Aquí en la bombonera Entonces a esperar Al Vasco Aguirre Ah sí Luego luego Su debut Aquí Ahí se acuerde De De ti Sí Voy a buscarlo Para tomarme la foto Ahora aquí en Toluca Sí La foto aquí Sí Este Pero bueno Que no empiece con sus mentadas En las ruedas de prensa Porque ya ven Como Bueno Siempre Bueno Pero allá Abusó del Que no sabía Ni que les estaba diciendo Pero bueno Es cierto Hacienda el Toluca Habrá que ver Este Por cierto Habrá uniformes nuevos Ay No lo sé Oye Decían que En esta semana Decían que en esta semana Este Iban a hacer Este La La presentación Yo escuché Pero no eran nada Que salieron Hace como tres meses Todos No eran No, no Qué bueno Pero sí Sí salieron En la página Oficial del Toluca No, no era la página Era una fake Barbieri Espérame O sea Pusieron Al Este Argentino Ya con esta playera No sé Yo Todavía Nos esperemos Para ir por ella Bueno Pues así es cierto Vamos a ir platicando Poco a poco Cómo se va armando el equipo Ya están entrenando Ahí este Ya Trabajo Técnico Hay muy buen ambiente Esperamos que siga Ambiente Que vayan limpiando un poco El panorama Van sacando a la gente Que ya Ya tiene que irse Este Y pues que venga gente Con nueva motivación Con nuevas ganas De hacer algo Con hambre De triunfo Que el Toluca Pueda rearmarse Reformarse Volver a tener Una planeación Un proyecto Un proceso Que se trabaje todos Por un bien común Que es el Deportivo Toluca Y ojalá Que Que Villasó Como han de saber Sanda allá en Guatemala Con la Sub-17 Sub-20 De allá Y de hecho Cristante Pues sí Estaba con la idea De Traerlo Repatriarlo Porque realmente Corti le ayudó mucho En esa primera etapa Que estuvo Entonces Lo dijo en alguna Entrevista Que estaba buscando Que aunque llegara Un poquito tarde Porque tiene Contrato allá Pues Regrese A Cataluca Como lo Con esas Éfocas buenas Que tuvo También Lojitos Donde la aprendió Realmente Este Villasó Pues ojalá 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 Pero que ojalá Sea allá Para que no estemos Todos El proyecto O sea Ya cuando empezó El proyecto Llegue a medias ¿No? Sí Ojalá Es un Contrato En el 31 Y aquí Estuviera el primero ¿No? Para Ojalá Pues ojalá Y el Toluca Las buenas vibras Y todo Y vamos viendo Cómo se va formando El equipo Y como dijimos Bueno Ya platicamos Nuestro punto de vista Del regreso De Hernán Cristante Y ahorita Lo que quede Es apoyarlo Apoyar al equipo Y apoyar a la directiva Y todo Esperemos que Que se trabaje Como decimos Para un bien común Que no haya otra vez Los intereses Que han sido mezquinos Y que han hecho Que el deportivo Esté tan abajo Últimamente Y que se empiece A reformar No digo Fue posición Número 11 En la que quedó Toluca El torneo pasado No es No es nada Para Para sentirse orgullosos Ni nada Ya menos Más abajo De la mitad Pues Entonces No hubiera Habido liguilla Normalmente Bueno De hecho No hubo Fue repechaje Así es De hecho Algo que me llamó La atención Ahora que estaba En una rueda De prensa Cristante Decía que Que para conseguir Los objetivos Muchos buscaban Primero Hay que ser felices Para conseguir Los objetivos Y no Conseguir los objetivos Para ser felices Como que a mí No me pareció eso ¿No? Digo Como quiera Pero Saber que filosofía usa Pues quién sabe Pero bueno Como que vayan trabajando Y vayan armando Un equipo Y una estructura Y que se vuelva a hacer Y sobre todo Que se trabaje Para que la bombonera Vuelva a hacer Esa fortaleza Que era muy difícil Que le hubieran sacado Ni siquiera un punto Al Toluca Ni siquiera un punto Ni siquiera un punto Entonces Tiene que trabajarse En eso Y tiene que Ojalá Cristante En este tiempo Que tuvo de azueto Y se haya servido Para Para Corregir Esos errores Encontrar Fórmulas nuevas Y que pueda trabajar En El bien del equipo Habrá que ver también Cómo está la situación Entre Cristante Y Zambuesa Porque pues hasta Donde Lo que pasó Fue Zambuesa Se salió Porque ya se había Desgastado La relación Aquí ¿No? Sí Pero Puede ser Un nuevo Entonces Esperemos que así sea O sea Y mientras no se suscite Algo ya fuerte Porque Algo también De lo que dijo En su Esta rueda de prensa Cuando lo presentaron Es que Había aprendido Por lo menos A ya no meterse Tanto con los árbitros Y muchas veces Hasta con los mismos Jugadores O sea Ser más tranquilo Y ojo Casi la horca Sí Entonces Pues a ver Pues a ver Ahora sí que Sin miedo al éxito Papi Venga el rojo De vuelta También Denle diablo Denle Denle comentarios Saludos Saludos ¡Suscríbete al canal!